Pues fíjate que los domingos no son los días preferidos de todos, pero ahora no sé qué va a pasar con los domingos, porque a Plácido Domingo lo están acusando seis mujeres de conducta inapropiada y hostigamiento sexual. Esto fue en los ochentas, ellas dicen que el tenor las acosaba y les prometía papeles, que si ellas se negaban, las castigaba, pues obstaculizando un poco su carrera. Papeles, o sea de... Como de desempeñar papeles, este, como en alguna obra o alguna cosa en la que él estuviera participando. Ah, ok. Una de ellas dice que le puso la mano en la falda, por la falda, otras dicen que intentó besarles, una en el camerino, otra en un cuarto de hotel, otra en una reunión que él decía de negocios y que entonces la estuvo tocando todo el tiempo y la intentó besar. Y bueno, Plácido Domingo lo que ha contestado, porque ya contestó, es que las acusaciones le parecen profundamente preocupantes e inexactas. Estoy leyéndole textual lo que él dijo. Pues él creía que estaba, bueno, pues yo creo que las interacciones eran consensuadas. Ajá. Y bueno, pues ahorita se está presentando este, pues como este momento bastante complicado en, para Plácido Domingo, porque son más de seis mujeres. Ok, ¿se acuerdan del término viejo verde? ¿Como de rabo verde? Sí, como de un viejo señor rabo verde. Sí, 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 sí. De eso se trataba su canción, ¡Verde será! ¡Verde será! Estaba hablando del color que se iba a poner su rabo treinta años después. ¡Verde será! Oye, de Plácido Domingo. ¿Cómo ves? Sí, pero ahí... Mi Plácido Dominga. No sé, no sé, hombre, también que me cae. Pues no sé, no sé qué decirte, solo lo que él dice que, pues que él no piensa que todo había sido consensuado, que él no tenía idea, que le causa gran pesar, que les haya causado dolor a esta persona. Pero también dice que hay situaciones, o más bien, ¿cómo sería? Detalles en la narrativa de estas mujeres que... Son inexactos. Son inexactos. Ya. Es que es un tema bien complicado. Yo diría, muchos hombres siempre van a decir que todo es consensuado. Muchas veces pasa eso. Sí, pero ahora... Es difícil que admitan que... Que lo hicieron. Que lo hicieron, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, por supuesto. Sobre todo si te va a meter en un problema, ¿no? Sí, por supuesto que podrías mentir. Pero... Pero sí notas que estás incomodando a la otra persona cuando estás tratando como de tener algún movimiento hacia ella, ¿no? Sí, eso sí. Creo que saben cuando hacen mal, ¿no? O sea, la gente sabe cuando... Que a lo mejor como que la persona no está como del todo de acuerdo. No sé. Digo, al final, como quiera, también él sí tenía este podercillo en el cual podía decidir si a lo mejor podían darle una preferencia. A lo mejor no el poder como tal de, bueno, entonces yo decido poner a esta chica de protagónica o así, pero de alguna forma podría a lo mejor tener cierta injerencia en eso. No, por supuesto. Pero por supuesto. ¿Tú quién crees que pesa más, este, Plácido Domingo o el director de la ópera? Pues, sí. Pero, pero... Don Plácido. Sí, Plácido. Digo, este, ni tan flácido. Bueno, o tal vez sí, tal vez por eso. Este, pero... Flácido de ombligo. No, obviamente, este, Plácido Domingo dice, no me gusta esto, cámbienlo. Sí, no me gusta cómo actúa, no me da... Sí, digo, digamos en su, en su época, ahorita ya, ya, este, está retirado, supongo. Tiene mucho que no se dé él, pero tiene un par de años o un año que tuvo un evento, este... Ajá. No sé si siga cantando con la, con, o sea, con la perversidad que lo sabía hacer, puede ser. No, no, pero además ya, ya cantar una ópera completa, este, actuarla, etcétera, etcétera, digamos que hace muchísimo que no. Pero, pero, bueno, se me ocurren dos cosas. Este, la primera es lanzar una, una línea de trajes de baño desechables, de un, de un solo uso, pero esa no tiene nada que ver con el asunto. La segunda. Qué menso. La segunda, que sí tiene que ver, es... ¿Han visto Mozart, Mozart en el de Jongo? Sí, sí. Bien. Y esto yo lo he vivido relativamente de cerca, pero siempre como, como no sé, como una mosca en la pared, como dicen. El nivel de, de, como de sexualidad desaforada y de, sin ponerle, sin ponerle un tinde moralista, de promiscuidad que hay entre los músicos, de música sinfónica, y de los cantantes de ópera, ¿no? Bueno, digamos, es fuerte. Este, tengo la teoría de que es porque desde chiquitos así llegan y dicen, ¡Órale, perro, rock man in off todo el día hasta que te salga! ¡Pero quiero jugar fútbol! ¡Pero quiero jugar a mis amigos! ¡Cállate! Y entonces, este, pues un día se te empiezan a mover las hormonas y ahí tienes que estar... ¡Para, para, para, para! Ok. ¡Ok! Y no te voy a joder la voz porque luego no tragamos. Este, es una vez que tienes cierta libertad, y además, y bueno, supongamos que tienes cierta fama, y si es un ambiente como, como tú piensas que el ambiente del rock and roll está lleno de, de, de promiscuidad, de excesos, pues no sé si drogas, pero, pero así como de... No, sexo sí. Pero sexo sí, artísimo, y sí, artísimo, no está bien dicho, me gusta decir palabras mal a propósito, ¿ok? Como para ver, este... Y aigre, aigre, aigre soy. Y eres Plácido Domingo. Ajá. Si eres Plácido Domingo, estás acostumbrado a que te digan que sí. Este, no lo estoy justificando, solamente estoy, estoy tratando de llegar a algún lado. Si eres Plácido Domingo, estás acostumbrado a que te digan que sí. Eh... Probablemente sí, de repente veía a una guapota y le decía, no quieres ser desde Moná, voy a cantar Otelo la próxima semana en el Met. No quieres que te la meta. Y entonces, este... A Beca no le hizo nada de gracia, ¿viste? Esa es la risa de algo que... No, sí, sí, sí. Maldita. Estúpido. Este, pero bueno, no tienes razón, pero... No sé, no sé, es decir, esto lo exime, esto hace que el hombre pierda completamente la razón y no se dé cuenta de cuando alguien le quiere decir que no. Sí, puede ser. No, pero hay una cierta cantidad de libertades, es decir, este, si de pronto llevas, este, cuarenta y cinco mujeres que te permiten, este, que les metas mano y no solamente te lo permiten, sino que hasta te lo agradecen, de repente la número cuarenta y dos no le gustó, este... Obviamente te das cuenta, pero... Sí, pero un poco lo que dices es que como Placido Domingo va a aceptar un no, o sea, en su cabeza es eso. Eso, eso, eso quiero decir. En su cabeza es como, ¿cómo alguien me va a decir que no a mí? Exactamente. O sea, para él quizás no, o sea, él dice, claro que era consensuado porque tal vez él no concibe que una mujer no quiera estar con él. Exactamente, y no porque esté loco, pero perdóname, en algún momento fue el cantante de ópera más importante del mundo. Sí. Guapo para los estándares de cantante de ópera, para los estándares de cantante de ópera, bastante buen actor para los estándares de cantante de ópera. Muy, muy buen actor. Y una voz privada, o sea, ¡la voz! Sí, pues sí. ¿Cómo que, cómo que sí? Ah, ¿cómo que no? Este, eso no lo justifica solamente. No, no. Estoy justificando, estoy, estoy tratando de explicar. Sí, tratando de entender, ¿no? Sí. Y entonces el asesino le metió dos tiros, probablemente lo hizo porque su madre le pega, pero eso no quita que... Pero, digo, puede ser, este, y ninguna es este, y después de que le dije que no me encerró en... No, no, no. O sea, pero lo que... Lo cual no lo aminora, lo cual no lo aminora, pero... Comentan de, 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 de una actitud, pues, pues, no, no bien, pues, o sea, pues, de alguna forma sí se está propasando, probablemente sí le demostraron que no estaban cómodas con la situación, pero sí, bueno, está también el factor de nunca me dicen que no, pues, ¿cómo crees que no? A lo mejor en una de esas se está haciendo la difícil, es una estupidez de esa que le pudo haber pasado al tipo. Y que, que también pasa, eh, hay muchos hombres que creen que, no, es que solo se hace la difícil. Sí. No, hay veces que genuinamente no quieres. Ah, no, yo conozco un tipo que es escritor, era muy guapo de joven, ahora es solamente es patético, y cuando una mujer le decía que no, se enojaba muchísimo, porque nadie le decía que no, y, 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 y lo siguiente era, pues, ¿qué? ¿eres lesbiana? O sea, tal cual, o sea, tal cual, no, pues, no, pero tenía un pega demoledor, este, ahora es un escritor de, claro, es un escritor de cuarta, ahí, ahí, ahí anda, ahí anda, pero nunca, ahora sí que se creía Hemingway y no escribió nada. No, no lo logramos. No escribió nada que valiera la pena, este, eh, y, y, pero sí, o sea, sí, sí mataba, o sea, sí, llegaba a una fiesta y todas, pero de repente cuando uno va a decir, ¿qué? ¿eres lesbiana? Híjole. Es que esas conductas. O sea, un horror, pero, pero. Es que de ahí a, 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 a un ego desmedido, de decir, no me doy cuenta de que estoy incomodando a esta mujer, pero las cosas pasan y no hay un, o sea, no hay tácitamente un no, suéltame, o no, o la otra, la mujer llega y le pega, ¿no? No, 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 tácitamente, implícitamente. Digo, perdón, implícitamente, no hay, no hay nada de eso, o sea, la otra conducta de enojarte. No, no, perdón, explícitamente. Explícitamente, exacto. Tácito e implícito es lo mismo, perdóname. Sí, que no hay explícitamente un no, o que haya algo que te ponga un freno de mano, ¿no? A la persona, eso, o sea, sutilmente de eso a que alguien diga, ah, ¿cómo no? Y, y fuerce las cosas, pues es, es, es muy ligero. En fin. O sea, es, es muy ligero y además es, una y otra son atroces y son devastadoras. Líneas delgadas en las cuales. Líneas delgadas en las que.